hola bienvenidos audio wifi hi fi hoy os quería informar de que la marca ifi ha presentado el nuevo neo y tsd de segunda generación que es un dac amplificador tres en uno es decir puede usarse con los audífonos como un dac amplificador de alta calidad también puede usarse como un dac puro con su amplificador integrado o servir como dac preamplificador para sus parlantes activos y amplificador de potencia pero su gran novedad está en el bluetooth y es que ifi promete que este dispositivo es el primer amplificador de auriculares y dac bluetooth del mundo que puede lograr una transmisión de señal sin pérdidas a través de bluetooth lo mejor será que veamos sus características más destacadas el diseño que tiene es muy bonito en el frontal podemos encontrar la pantalla de 2 pulgadas a todo color que atención puede girar automáticamente dependiendo si el dispositivo lo colocamos de manera vertical u horizontal esto parece un detalle sin importancia pero sí que la tiene ya que cada uno tiene sus preferencias y gustos a la hora de colocarlo de una u otra manera también tenemos la rueda de volumen que también sirve para pausar la música o entrar en el menú en la parte derecha podéis ver una serie de botones en las que destacamos claramente los nuevos modos de procesamiento analógico recientemente agregados x space y x base 2 junto con los cuatro filtros digitales le permiten afinar el sonido tanto el x space como el x base 2 son modos de procesamiento de señal puramente analógico diseñados para ajustar el escenario sonoro y la respuesta de baja frecuencia para que coincida con sus auriculares y por último mencionar las salidas para auriculares de 4 con 4 balanceada y la de 6 con 3 sin balancear y en la parte trasera tenemos las entradas ópticas y salidas analógicas con una potencia de salida de auriculares que es cinco veces mayor que la generación anterior aquí os dejo todas las especificaciones técnicas sin duda estamos ante un DAC amplificador muy potente en todas sus facetas la gran novedad de este dispositivo es que cuenta con la última tecnología bluetooth 5.4 compatible con el nuevo códec de aptx en los leds que proporciona una tasa de bits máxima de 1200 kilobytes por segundo en comparación con el aptx adaptativo tiene una tasa de bits máxima de 420 kilobytes por segundo mientras que el el edad ofrece una tasa de bits más alta de 990 el aptx loveless es el primero y único códec bluetooth capaz de transmitir audio con calidad cd sin utilizar un método de compresión que degrade la calidad de sonido pero cuidado hay que tener en cuenta que para poder utilizar este códec tenéis que verificar que vuestro dispositivo sea compatible comentar también que lleva el nuevo chip bluetooth de qualcomm y prácticamente admite todos los códec bluetooth que hay en el mercado como son el el edad a hace l hbc etc tiene compatibilidad total con el audio en alta resolución puede reproducir cualquier formato a profundidades de bits máximas y también es compatible con el famoso mqa y por último comentar que tiene una aplicación para acceder a un conjunto de funciones y configuraciones así como realizar actualizaciones fácilmente el neo y dsd 2 es la opción excelente para escuchar audio de gran calidad bueno chicos esto es lo que os quería informar si os ha gustado suscribiros y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego